El valor absoluto de esta recta de dos términos donde aquí tenemos 2x sobre x más 1 y aquí x más 1 sobre 2x Ahora, yo quiero que todo esto con su valor absoluto sea siempre mayor que 3 medios Si yo hago esto Es un ejercicio como lo de la semana pasada Que hay que pasar el 3 medios para acá Para actualizar todo, bla 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 Para yo poder hacer eso, si yo tengo aquí nuestras barritas hermosas de valor absoluto Tendríamos entonces que agarrar y definir primero que es lo que pasa con este pan Porque para la recta real, dependiendo del valor que tu tomes de x Este va a generar un resultado ¿De acuerdo? Ya va a generar un resultado Y si es positivo lo dejo que te sirve Si es negativo le tengo que poner un menos alante Pero, para estar trabajando con el valor absoluto así es medio fastidioso ¿Qué hacemos? Reducirlo lo más que podamos Lo que está dentro del valor absoluto Porque si tú agarras aparte el 2x sobre x más 1 y le resta x más 1 sobre 2x y la convierte en una sola fracción factorizada como más de pin que hacer Así es medio fastidioso Así es medio fastidioso Aquí vamos a simplemente sumar las fracciones Multiplicaríamos los denominadores 2x por x más 1 Este por este quedaría 2 por 2 es 4 x por x, x al cuadrado El sigma de m es menos Y por eso coloco un paréntesis x más 1 por x más 1 Quedaría aquí entonces x más 1 elevado al cuadrado ¿Sí? Lo pueden decir Lo que hacemos aquí es la suma que usaba la fracción Suma de oreja Ahora La idea es factorizarlo ya desde el principio No está factorizado ¿De acuerdo? ¿Sí o no? La caricatura nos va a decir que sí era que sí Gracias A ver Este producto notable que está aquí Que sería el cuadrado de la suma Le coloco el menos adelante Y pone el paréntesis Y aquí está la caída La gente agarra y empieza Esto Y empieza a resaltar como si fuera el cuadrado El primero al cuadrado Más 2 veces El primero es el segundo Más el segundo al cuadrado Me haría esto Y el menos Que está afuera Te altera los signos de cada uno de los términos Por eso yo siempre digo Coño pana No le den la frase Y ponen su paréntesis No pierdan puntos por ¿No? Ahora Esto está dividido sobre ya una expresión Que está factorizada En el numerador Al cambiar los signos de cada uno Quedaría Menos x al cuadrado Menos 2x menos 1 Y 4x al cuadrado Menos x al cuadrado Son 3x al cuadrado Luego quedaría Menos 2x Menos 1 Y en el denominador 2x por x Ahora Yo a ustedes Ahorita Les pido que por favor Me impacte el siguiente Aquí lo que yo corto es a pedazos Porque si Tengo que darle Esto que está aquí Volvígame el segundo al cuadrado Para tomar un momento A3 B Menos 2 C Menos 1 Yo soy la T No creo Mucho de esto Voy por lo mío Voy por eso De la 2 Más menos Raíz cuadrada Este es el cuadrado 4 menos 4 Que sería este cuadrado Menos 4 Por A Que es 3 Por C Que es menos 1 ¿No? Y abajo Sería 2 por 3 Es 6 Esto da positivo 4 por 3 Es más 4 Es 16 Raíz cuadrada Me da 4 Por lo tanto 2 menos 4 Sobre 6 Con el signo positivo Sería 6 Entre 6 Me da 1 Y con el signo negativo 2 menos 4 Sería menos 2 Entre 6 Que es menos 1 Tercio Ahora Para factorizarlo Presten una atención Que ya va a tener La raíz con la resolvente Voy a hacer lo siguiente Este pan con el signo contrario Este pan aquí Con el signo contrario Pero Como el coeficiente De la potencia mayor es 3 Te lo pones aquí a medio ¿Ves? Se da Te lo pones aquí a 2 Pero le pones Los valores que te da Ahora Como tengo aquí Una fracción Y el orden de los factores No me enteré al producto Y yo puedo aplicar A asociativa Este 3 Lo puedo multiplicar Con estos dos términos Que se van a quedar Sin tocar este pan Yo puedo multiplicar 3 por esta x Y 3 por un terzo ¿De acuerdo? Generando 3x más 1 ¿Sí o no? Quedan necesitar los detalles Pero Pero ¿Por qué pones el coeficiente de la x cuadrada? ¿Por qué pones el coeficiente de la x cuadrada? ¿Por qué pones el coeficiente de la x cuadrada? Porque tú necesitas que la multiplicación te genere estos mismos coeficientes Cuando tú multiplicas esto así Esto por esto es menos 3x Y esto por esto es menos 1 Y cuando grupas esto 2 te das 3-2 Tú vas a juro Cuando lo factorizas Tienes que generar el polinomio anterior Porque tú estás reescribiendo Y tiene que ser igual ¿Sí o no? No sé si sabían eso del coeficiente de la potencia mayor No sé si no sabían Con lo que pones el coeficiente de la x cuadrada De 1 es 3x más 1 Sí A mí por ahí es directo Ahora ¿Cuál es el detalle de esto? Que como queda aquí una fracción Es preferible dejar el x-1 intacto Y este 3 multiplicarlo por estos dos Que están aquí quedando 3x más 1 Sobre 2x por x Y este va a factorizas Si multiplicaba estos dos directos Te va a generar este resultado ¿Pero por qué sentido? Porque tú vas a generar el x-1 Si yo tengo 2 por 3 por 5 Yo puedo decir 2 por 3 es 6 por 5 es 30 Pero puedo decir 2 por 5 es 10 Y dejo intacto el 3 Y después puedo generar el 3 de 30 Asociatividad Yo puedo agregar el x-1 quincecito Que en este caso es 3 Y voy a multiplicar este con este sin problema Que si quiero luego generar el 30 Pues distributivo aquí vuelvo Me devuelvo este resultado Por conveniencia Y no debe tener que tener fracciones Por ahí en la situación Porque yo saqué 3 por acá Ahora Yo en el cementerio voy a usar este No este Esto es para simplemente Detallar algunas cosas de factorización Pero yo voy a usar esto Porque aquí donde están las raíces más de pin Aquí la raíz se ve que es 1 Aquí la raíz se ve que es 1 Aquí la raíz se ve que es menos 1 tercio Que es este con el sinumón cario Si lo veo aquí La raíz no es menos 1 Es de entregarle aquí para tener el menos 1 tercio O sea son detallitos De despegue y de sacar cuentas Que hay que tener claro ¿Está listo? ¿Seguro? ¿100%? Ah, está bien Ahora ¿Para qué hicimos todo esto? Para escribir la expresión inicial factorizada ¿Se acuerdan? No hemos hecho nada de inequación No hemos hecho nada de inequación Yo me voy a quedar como les dije ahorita Con esta de aquí Por si acaso Y es pura de importante este 3 Para el cementerio Si fuese negativo Si este coeficiente Pese a que es menos 3 Cuando tú factorizas y claro Y tienes un negativo aquí afuera Te altera el signo de todo Entonces son cositas Detalles técnicos Ahí que estoy en el vestido ¿Me entiendes? Borro aquí ¿Para qué hicimos todo eso? Para poder escribir aquí 3 por x menos 1 Por x más 1 tercio Sobre 2x x más 1 Y todo esto Miren Ahora quedo Ahora vamos a definir Formalmente Lo de los otros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video